Y en el tramo final de la campaña por las elecciones primarias en Argentina, los precandidatos de los distintos frentes políticos presentan sus propuestas en materia de tecnología. Veamos. En tanto, el Frente Nueva Izquierda afirma que el camino es seguir profundizando una independencia tecnológica de las grandes potencias extranjeras. Podríamos ir un poco más despacio, pero generar tecnologías entre nosotros. Por ejemplo, uniéndonos a Venezuela. Te lo pongo como un caso, pero creo que hay otro. Brasil tiene un desarrollo bastante importante en todo lo que hace a computación y a otras tecnologías. Yo creo que tenemos que trabajar para autoabastecernos tecnológicamente en Latinoamérica si queremos realmente romper la dependencia.